Mida favorita, insectos, insectos Atraigo a las moscas con mi olor Y terminan en mi trampa roja ¡Casi lo logro! ¡Cierra! Con fuerza no te dejará escapar Ven, nos atrapamos, haz beber sus moscas Cuidado con la atrapa moscas, es peligrosa Ven, nos atrapamos, haz beber sus moscas ¡Tengo hambre! ¡Uy, qué susto! Soy una mosca, estoy cubierta de pelo Me encanta comer carne podrida y popor papel